Por ser el regidor propietario electo con mayor edad, el liberacionista Rafael Ángel Calderón, vecino de General Viejo, tendrá la responsabilidad de presidir la sesión del 1 de mayo en el Cantón Generaleño. A Calderón lo acompañará su compañera de partido, Mena Muñoz, por ser la segunda persona con mayor edad entre los regidores electos. Para ese día ya tienen todo listo. La sesión, como corresponde, iniciará a las 12 de mediodía en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Por ser el más viejito me toca a mí dirigir la sesión del 1 de mayo, sesión solemne, en la cual para mí es un privilegio. Doña Mena Muñoz va a ser la vicepresidenta interina ese día y ya tenemos todo listo para arrancar, si Dios quiere, a las 12 del día, todos invitados en el Complejo Cultural. Ya tenemos la agenda lista, ya tenemos también, se están haciendo las invitaciones especiales, se están enviando y estamos ya afinando detalles para que esa sesión salga lo más bonito posible. Ya tienen el orden del día, donde habrá juramentación del presidente y vicepresidenta momentáneos de la sesión solemne. Se le dará la palabra al alcalde electo, Jeffrey Montoya, y habrá presentaciones artísticas. La sesión del quórum, luego viene la vicepresidenta y me juramenta a mí en ese momento, posteriormente yo juramento a doña Mirna como vicepresidenta. De ahí viene inmediatamente la juramentación de todos los regidores y síndicos y una vez hecho eso, viene un acto cultural muy bonito ahí de la Escuela Sinfónica. Posteriormente le vamos a dar la palabra a don Jeffrey, nuevo alcalde, para que se dirije unos cinco minutos al público. También está el espacio para la elección del presidente y vicepresidente, que tendrán la dirección de las sesiones por los próximos dos años. Y posteriormente yo abro ya la elección, donde se van a presentar los posibles candidatos que cada fracción va a presentar ante la mesa, para elegir el nuevo presidente y vicepresidente. También inmediatamente ahí mismo se va a elegir un tribunal, que es el que va a dirigir las elecciones. Y una vez electo presidente y vicepresidente, pues me toca a mí en ese momento ya juramentarlos como nuevo presidente y vicepresidente del Consejo Municipal, que regirá por dos años, y ahí ya le cedo el espacio al nuevo presidente y vicepresidente. Calderón indicó que están invitando precisamente a jerarcas de diferentes instituciones y dirigentes para que participen. Todas las instituciones públicas de este cantón y las juntas directivas de las diferentes cooperativas, asociaciones de desarrollo, todos los grupos comunales y organizaciones de bien social, en realidad, y el público en general. Todo el que quiera llegar es una sesión libre, abierta, pueden llegar. Les sugiero que lleguen temprano, porque el espacio es pequeño, ¿verdad? En el complejo cultural va a ser ahí, ahí hay espacio para 300, lo más 320 personas, entonces lamentablemente ya cuando se llene vamos a tener que decirle a algunos que no van a poder entrar por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Esta sesión es pública, por lo que quien desee puede llegar al complejo cultural.